Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a otra clase de solfeo y hoy concretamente vamos a ver una figura nueva que es la corchea. La corchea es una de las figuras que más me gustan porque estéticamente es una de las más bonitas que hay en la música. Entonces, vamos a recordar lo que vimos en la primera clase que fue la tabla de las figuras que os hice y vamos a recordar ¿vale? La redonda es una figura que dura cuatro tiempos, la blanca es una figura que dura dos tiempos, dura la mitad de la redonda, luego la negra duraba un tiempo que es en la mitad de la blanca y luego tenemos ahora la corchea que va a durar la mitad de la negra, es decir, medio tiempo. La corchea tiene un núcleo, una aplica y lo que es el corchete, por eso le caracteriza al ser una de las más bonitas que hay y a partir de la corchea todas las demás figuras que van a venir, como la semicorchea o la fusa, van a tener también el corche... el corchete característico. Entonces, aparte de todas las figuras que hemos visto, también tenemos nuestros silencios. El de la redonda lo hemos visto, el de la blanca también, el de la negra también y ahora el de la corchea va a durar lo mismo que la corchea, medio tiempo. La corchea dura medio tiempo y también su silencio va a durar medio tiempo. El silencio de la corchea es muy característico porque parece como una y. No vais a tener pérdida porque es muy fácil de identificar cuando estéis en una partitura y observéis este silencio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con la corchea? Cuando decimos una corchea nos referimos a lo que estamos viendo. Una figura que tiene un núcleo, una aplica y un corchete como un rabito característico, pero hay que tener en cuenta de que esta figura va sola cuando se dice una corchea. O sea, cuando yo digo una corchea estoy diciendo esto, ¿vale? Un núcleo, una aplica y un corchete. Pero, ¿qué pasa? Que si tú juntas medio tiempo y medio tiempo se pueden unir y dar forma a una figura que ya conocéis que son las de dos corcheas unidas. Es decir, cuando una media corchea y otra media corchea se quitan sus corchetes únicos y se unen haciendo una gran figura de un tiempo. Porque medio tiempo de una corchea y medio, en conjunto, hace un tiempo. Entonces, vamos a pasar ahora al solfeo. Hemos dicho que la negra dura un tiempo, eso ya lo sabemos, y que la corchea, cuando va solita, una corchea sola, dura medio tiempo. Entonces, ¿cómo sería al solfear? Pues tenemos que dar solamente medio tiempo. La corchea solo dura medio tiempo. Entonces, como referencia, vamos a usar, por ejemplo, el DO, ¿vale? El DO con la negra. DO, pero la corchea dura la mitad. Entonces, ya no puede ser DO, sino hay que cortarla. Hay que hacer como la mitad de ese DO. DO, DO, DO. Yo no digo DO, DO hago DO, DO, DO. Es como la mitad, ¿vale? Lo estoy haciendo de una manera muy drástica para que notéis el cambio, pero luego, a la hora del solfeo, se hace más natural, incluso en el instrumento es más natural. Pero para que tengáis la referencia, ¿vale? La mitad de la negra. Entonces, cuando veamos una corchea, es como que la negra la cortáis a la mitad, porque en realidad la corchea dura la mitad de la negra. ¿Qué pasa cuando hay dos corcheitas y no solo una? Pues que al juntar medio tiempo y medio tiempo te da un tiempo en total. Ahora tenemos que meter dos corcheas en un mismo tiempo. DO, 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 DO. Va más rápido. Cuantas más figuras tengamos que meter en un tiempo, tenemos que ir más rápido. Antes teníamos la libertad de hacer DO, 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 medio tiempo. Ahora, como tenemos que meter dos ya, hay que ir un poquito más acelerado. Antes teníamos una, más relajado. Ahora tenemos que meter dos medio tiempo en un tiempo entero. Por lo tanto, TATA, TATA. O incluso es mejor que lo mires como TITI, TITI. ¿Vale? Yo tengo aquí, ya que lo he creado, un ejercicio para vosotros que os lo he dejado en el pdf como siempre. Y a ver dónde lo tengo. Aquí está. Vale. Entonces, lo que voy a ir haciendo es directamente solfeándolo con vosotros a la vez. ¿Vale? Yo voy a ir poniendo en el vídeo el ejercicio de solfeo que yo lo tengo impreso y vamos a ir solfeándolo. Vamos a tener un compás de 2x4. Tiempo abajo y tiempo arriba. Un compás binario, dos partes. ¿Vale? En el primer compás tenemos dos negras. Por lo tanto, una negra abajo y una negra arriba. Negra y negra. Vamos a usar nada más que la nota DO. Sería DO, 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 DO. Silencio de negra. Aquí en este compás, en el tercer compás, tenemos dos corcheitas y luego otras dos corcheitas de forma unida. Dos y dos. ¿Eso qué quiere decir? Que las dos primeras corcheitas van en el primer tiempo del compás y las otras dos corcheitas van en el segundo tiempo del compás. Si juntamos, creamos un núcleo de dos. TITI, TITI. TITI en un tiempo y en el otro TITI en otro tiempo. Entonces, DO, 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 DO. DO, DO, DO. DO, DO, DO. En un tiempo entran dos corcheas y en otro tiempo dos corcheas. ¿Vale? Ojo con esto. No es lo mismo tener una corchea que tener dos. Una corchea es cuando va una única corchea sola. Si van dos, eso no se dice corchea, se dicen dos corcheas. Ojo con esto que mucha gente por desconocimiento lo dice mal. Una corchea, hay un núcleo, una plica y un corchete. Pero esto de aquí no es una corchea, son dos. Hay mucha gente que a esto le llama corchea, simplemente corchea, está mal dicho. Son dos corcheas. Y lo repito porque hay mucha gente que lo dice mal por desconocimiento. ¿Vale? Esto se ve muchísimo. Esto no es una corchea, son dos. ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta, por favor, que es muy importante, muy muy importante ese dato. Seguimos. ¿Qué tenemos? NEGRA, NEGRA, ¿vale? DO, DO. Y luego tenemos una blanca. DO, DO, DO. Y ya terminaríamos el ejercicio. Eso sería básicamente el solfeo de dos corcheitas y luego otras dos corcheitas en el tiempo de arriba. Tiempo abajo, tiempo arriba. En este caso tenemos cuatro corcheas, pero son dos y dos. Cuidado, ¿vale? Y eso sería. Os voy a mandar ejercicios para casa para que vayáis practicándolo. Pero vamos a hacer otro ahora. Primero, como siempre, preparamos compás y empezamos. Uno, dos. Y ahora una blanca. DO. Vamos ahora al siguiente compás. ¿Qué tenemos aquí? Cuidado, tenemos una corcheita, una corchea, no dos, una, un silencio de corchea, una corchea y un silencio de corchea. La corchea y el silencio de corchea haría un tiempo porque la corchea hace medio tiempo y su silencio otro medio tiempo, con lo cual estamos en un tiempo entero. Medio tiempo de la corchea y medio tiempo de su silencio y luego en el tiempo de arriba del dos por cuatro tenemos otra corchea y otro silencio de corchea. Por lo tanto, corchea, silencio de corchea abajo y en el tiempo de arriba corchea y silencio de corchea. ¿Cómo se solfearía esto? Muy fácil. DO, silencio y DO, silencio. Medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo. DO, silencio, DO, silencio. No es un DO porque un DO es como una negra, no podemos hacer DO, DO, no. Hay que hacer corchea, estar callados medio tiempo, corchea y estar callados medio tiempo. ¿Vale? DO y ahora arriba, el segundo tiempo del compás, DO. Con eso tenéis suficiente para el lunes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que practiquéis el solfeo y el lunes nos vemos con la corchea y las dos corcheas en piano. El solfeo es como más pesado, ya lo sabéis, pero en el piano os va a gustar más. Así que nada, nos vemos y espero que tengáis un gran día.